R.A.V.E. 4, el SUV de la marca japonesa, la cual en autos OEM manejamos antes de su presentación oficial en México. Con este nuevo producto, Toyota cumple con uno de sus principales objetivos, ampliar su portafolio de productos. R.A.V.E. 4 parte de la plataforma TNGA Toyota New Global Architecture que permite bajar el centro de gravedad y aumentar la rigidez de la carrocería, lo que se traduce en un comportamiento dinámico muy mejorado respecto a la generación precedente. Analizando el diseño, este modelo 2019 apuesta por líneas más arriesgadas perfectamente. Definidas y el frente sobre todo es mucho más agresivo, podemos observar su parrilla en color negro enmarcada por faros. V-LED con apagado y encendido automático. Cuenta con quemacocos, alerón trasero, rieles en el techo, entre otras características que la ponen como un fuerte rival. Al interior lo primero que nos sorprendió es su gran espacio para piernas y cabeza. Otorgando un gran confort durante el trayecto, al centro del tablero encontramos una pantalla táctil de 7 pulgadas, en general. Los materiales son de mejor calidad, es ahí donde notamos que la marca busca satisfacer en todo momento a sus clientes. Durante nuestro trayecto el SUV respondió bien, las irregularidades del asfalto se perciben muy poco, ya que este se mantiene suave y cómodo, y en cuanto a la dirección, muestra un comportamiento estable. Bajo el cofre se encuentra un motor 2,5 litros 4 cilindros, que otorga 204 caballos de potencia y 179 libras-pie de torque, con una transmisión automática de 8 cambios. En modo de manejo Sport, responde de manera inmediata cuando realizamos rebases o incorporaciones a vías rápidas. En curvas es mucho más dinámico y estable en buena medida gracias a la plataforma TNGA. Por último la quinta generación llega a nuestro país en una opción híbrida, la primer es SUV de Toyota con esta motorización. Con grandes cambios, más agresiva, apariencia deportiva, amplio espacio interior, tecnología y seguridad, Toyota pretende colocarse en la cima de este segmento. Sin duda un gran rival. Ficha técnica motor 2,5 litros 4 cil potencia 204 HP torque 179 libras-pie.